Entre el 21 y el 23 de mayo se llevó a cabo la Cuarta Jornada Nacional de Conciliación Gratuita, más conocida como Conciliatón. La Conciliatón es una estrategia en la cual diferentes entidades y actores prestan servicios de conciliación en derecho y en equidad para resolver los conflictos de forma pacífica, rápida y gratuita. Esta fue la Cuarta Jornada de la Conciliatón, donde el objetivo principal era resolver los conflictos a través del diálogo y la negociación. En el municipio de Sonsón se acercaron 30 personas donde tuvieron el acceso a la conciliación y a resolver los conflictos entre vecinos, entre familia o entre la comunidad general. Es realmente muy importante que las personas se acerquen a generar sus propias soluciones. O sea, tenemos la habilidad y la fortaleza de que somos seres pensantes, que nos podemos comunicar, que podemos hablar, que podemos establecer soluciones propias para llegar a un acuerdo con la otra parte, con la parte que me genera conflicto. Y más cuando se habla desde el ámbito familiar. Todas las temáticas de custodia, de asignación de custodia, de reglamentación de visitas, de qué pasa con nuestros adultos mayores, los abuelos, cómo lo vamos a solucionar, qué responsabilidad tenemos frente a los deberes que tenemos con nuestros hijos, nuestros padres ancianos y todas las reglas que tienen que ver con la formación, con los deberes, con los derechos, pues hacerlo de manera conciliada en estos espacios que se abren para todas las entidades que trabajamos con la familia y con las personas. A través de estas jornadas se busca posicionar la conciliación como un método alternativo de solución de conflictos, reconocido por la ciudadanía como una forma de acceso a la justicia de manera legítima y confiable. Necesitamos también conciencia sobre que somos ejecutores de nuestros propios derechos y que debemos también ser parte de la solución y no del problema. Y no pensar que las entidades judiciales por medio de una caución o por medio de una sanción van a solucionar lo que nosotros podemos solucionar por medio del diálogo y del convencimiento de la respuesta positiva frente a la asunción de deberes y obligaciones por medio de la conciliación. Para el caso del municipio de Sonzón, esta jornada promovida desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se llevó a cabo en el Centro de Convivencia Ciudadana con la participación de la Inspección de Policía y Comisaría de Familia.